Por pensar en ti he renovado una gran parte de mi vida Por pensar en ti se me ha borrado el sufrimiento de otro amor Te conocí aquella noche que bailamos abrazados Y estando así pude sentir como latía tu corazón Al verte así pude sentir esa ilusión casi perdida Tenerte a ti es el deseo que hace latir mi corazón Te conocí nunca pensé llegar a amarte con locura Más tus palabras, tus caricias, tu ternura Me hacen soñar cuando te tengo junto a mí Soy muy feliz cuando te tengo entre mis brazos, te lo juro Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro Te doy mi amor, mi corazón es para ti Te conocí aquella noche que bailamos abrazados Y estando así pude sentir como latía tu corazón Por pensar en ti he renovado una gran parte de mi vida Tenerte a ti es el deseo que hace latir mi corazón Te conocí nunca pensé llegar a amarte con locura Más tus palabras, tus caricias, tu ternura Me hacen soñar, tus caricias, tu ternura Me hacen soñar cuando te tengo junto a mí Soy muy feliz cuando te tengo entre mis brazos, te lo juro Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro Te doy mi amor, mi corazón es para ti SL Producciones